Un elemento importante que puede hacer en las ciudades. Como Colombia es un país muy violento, y para complementar lo que Lucho dice, el primer abuso de autoridad que sufren muchos colombianos es en su casa, a manos de su mamá y de su papá, que abusan de la autoridad. Y cuando eso lo sufren los niños de manera sistemática en los primeros años de vida, y si además están sometidos a muchas carencias sociales, a la privación de muchos derechos de educación, de acceso a la salud, de condiciones de un entorno difícil, pues obviamente lo que yo les decía ayer, eso es carbón que incendia. Entonces, teniendo eso ahí, lo que tiene que suceder es que el Estado mismo, la policía misma, se revise. Es que, yo lo he dicho, la policía se tiene que reformar. La policía es el primer camino a través del cual los ciudadanos buscamos justicia. Yo me pregunto a la Corte Suprema de Justicia, ¿se tuvo que demorar tanto tiempo, desde noviembre acá, para emitir ese concepto? ¿Por qué no puede ser más ágil la justicia? No voy a cuestionar el concepto como tal, voy a cuestionar lo que siempre he cuestionado acá, y es que los vándalos no son judicializados. Entonces, sigue habiendo vándalos. La gente que roba, no pasa nada. El policía que mata, también se demora un montón en concluir en algo. Porque lo que nosotros también hemos visto, y a mí no se me puede olvidar, una escena dramática en una de las muchas protestas, no sé si alguno se acuerde, cuando llegó una persona y le tiró a un policía una papabomba y lo incendió. La justicia se tiene que reformar en este país, porque la justicia no opera para un lado ni para el otro. Entonces, uno se pregunta, ¿alguien judicializó a esa persona que con esa sedicia se asienta a ese policía y lo incendia? Nadie lo judicializó.